Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, adelantó que habrá una próxima Noche Blanca, que se estará realizando la primera semana de diciembre. También habló sobre la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que por primera vez se presenta en Mérida, del 2 al 10 de noviembre. Tenemos una Noche Blanca en diciembre, estamos trabajando ya sobre su programación. La Noche Blanca se va a realizar el primer sábado de diciembre, si no recuerdo mal. También tendremos la víspera que empieza el viernes, así que diciembre es un mes de Noche Blanca. En noviembre vamos a estrenar por primera vez la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Es una feria que se realiza desde hace 30 y pico de años en la Ciudad de México y por primera vez la FILIG sale del DF para presentarse en otra ciudad gracias a un trabajo conjunto que realizó el alcalde de Mérida con las autoridades del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de la Cultura organizan esta feria en la Ciudad de México y pues gracias a estas gestiones del alcalde, Renan Barrera Concha se va a presentar también en la Ciudad de Mérida. Con la FILIG se convocan niños y jóvenes en nivel educativo desde primaria hasta preparatoria. En este evento van a participar 25 escritores con narrativas infantiles. De igual manera hay convocatoria abierta para realizar carteles con la misma temática. Berlín Villafaña expresó su interés por fomentar la lectura en los niños, ya que son ellos quienes representan el futuro. Que convocará especialmente a niños y a jóvenes, estamos hablando del nivel educativo de primaria, secundaria y preparatoria, que son el público, digamos, que especialmente queremos activar en materia de promoción de la lectura. La feria va a reunir a cerca de 25 escritores que normalmente hacen narrativa infantil y juvenil. Tenemos también en este momento unas convocatorias abiertas para realizar carteles y narraciones sobre narraciones infantiles y juveniles. De modo tal que estamos gestionando que las editoriales traigan especialmente libros para niños y para jóvenes, que es un público que nos interesa intervenir mucho porque es el público donde tenemos que crear lectores para el futuro. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.